hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un pastel de piña sin necesidad de horno y está riquísimo estoy seguro que lo vas a hacer más de una vez te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos abrimos una lata de piña en su juego ponemos un juego en un bol la podéis encontrar en cualquier supermercado y lo ponemos seis láminas de gelatina la dejamos hidratar y la reservamos en un vaso de batidora ponemos cuatro rodajas lo batimos ahora lo tenemos lo reservamos y seguimos con la receta en un bol ponemos 500 mililitros de nata para montar 20 gramos de azúcar y la montamos pero no del todo ahora está un poquito firme ya está lista la reservamos hemos pasado el juego y las láminas de gelatina por microondas unos 20 segundos ya la tenemos lista la añadimos a las rodajas que hemos triturado pero mezclamos y añadimos a la nata poco a poco y vamos batiendo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esta manera no perdas ninguna receta nueva la reservamos y vamos a preparar el molde ponemos film transparente y lo ajustamos bien para el momento de desmoldarla no tendremos ningún problema muy bien vertimos la mezcla la reservamos por arriba y ahora vamos a poner la base que son bizcochitos nos colocamos en una luna cuando tenemos todas la tapamos con film transparente lo ajustamos bien elevamos al frigorífico durante 4 horas si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo la sacamos del frigorífico quitamos el film transparente la ponemos un plato encima y le damos la vuelta con mucha confianza la colocamos bien abrimos film transparente y la desmoldamos a ver, a ver perfecta quitamos film transparente ya se ha acabado su evolución que bonita y vamos a decorarla con las rodajas que nos sobraron ponemos dos ponemos dos cerezas y así de bonita queda que maravilla fácil, rápida y es una pasada y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mire, mire, mire que corte más limpio espectacular y ahora llega el mejor momento por lo menos para mi probarla que delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que si dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao no 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 Gracias por ver el video.